Bueno, cuando subió mi ley, a mí me da vergüenza esto, les voy a contar de corazón. Me da vergüenza con el presidente porque, les digo honestamente, me encantaría apoyarlo de punta a punta. Es decir, no lo toquen al presidente, como hice en los primeros tiempos. Pero estoy entre el deber mío moral y la simpatía de la gente y la demagogia. Por eso no crean que yo vengo todas las noches a pararme acá a criticar a mi ley. Pero recibo todo el día llamados de gente, gente común, que me cuenten sus problemas y los tengo que repetir. Además, la verdad, sería un boludo de venir acá a decir que está todo bien, estaría trabajando en otro canal. ¿Entendés? Porque hay canales que vos ponés, un canal habla maravilla de mi ley y otro que mi ley es una mierda. Bueno, ni chicha ni limonada. Si las cosas las hacemos bien, andamos bien. Si las hacemos mal, andamos mal. Mirá, soy un genio. Pero, después que subió Javier, yo esperaba que el otro día le devuelva la coparticipación a Jorge Macri. Una coparticipación que fue arrebatada durante el gobierno de Alberto Fernández y que la pagan todos los vecinos de Buenos Aires, ¿no? Digamos, entre paréntesis. Creo que plata que se merece el gobierno de Macri y de Jorge no la devolvió hace siete meses. ¿Qué me lleva a pensar esto? Y que cada vez hay más analistas que coinciden con el boludo del Bavi. Que hay un pacto que mi ley arregló con una parte del kirchnerismo. Que evidentemente necesita mi ley los votos de la provincia. Que Kicillof necesita mi ley. Más que Macri. Porque ellos están gobernando y el otro está afuera. Creo que hay un pacto con el radicalismo del Lustó. Creo que hay algo por atrás nuestro que no termino de dilucidar. Tendría que ir el domingo a la noche a escuchar ópera y comer para entrenarme, pero no puedo. Creo que hay algo que se está moviendo. Algo huele a podrio en Dinamarca. Que hace que no sea expeditivo el trámite de entregar en seis meses, en uno, en dos, la coparticipación que tanta falta hace a la capital. Repito, una coparticipación que fue arrebatada. Donde pasaron un montón de payasadas, digamos, ¿no? Acuérdense del paro de la policía. Acuérdense el policía peronista, kirchnerista, no peronista, que se agarró un palo y era un servicio que habían mandado a propósito. Me acuerdo cuando en la puerta de la quinta presidencial mandaron a los camioneros de San Fernando a pegarle a un viejo de 94 años que le rompieron la cara de una trompada. Me acuerdo cuando Alberto Fernández dijo con un descaro total que colarse no era un delito, pero después dijeron que pegarle al viejo, porque se había colado en la quinta, era un delito. O sea, como siempre los kirchneristas hacen la justicia a gusto y a chérez, y se arman la justicia para ellos. El hecho es que creo que a esta altura el presidente... Creo que se viene en épocas difíciles, porque pasó que ya le votaron la ley, pasó que llegó el momento de empezar a jugar, la pelota está en juego, y pasó que la gente ya no se come más, o volve, quieren hechos. Pasó que es verdad que hay un montón de alimentos que están baratos, decía Javier hoy, y que están bajando de precio. Pero a veces, en la época de Menem pasó también, que había cosas regaladas que no podías comprar porque no tenías guita. O sea, cuando no hay plata, por más que te regalen las cosas, es más, te regalan algo y te dicen no, porque no tengo dónde ponerla, no tengo heladera. ¿Entendés? La situación no es fácil. Lo sabemos todos. Al gobierno hay que apoyarlo, lo sabemos todos. Pero la situación es difícil. Pero lo que más me molesta es cuando me cambian el voto. Yo voto una cosa y a los tres meses empiezan por atrás. Yo creo que Javier Asiva termina siendo kirchnerista. Yo creo que en cuatro años va a ser un hombre del kirchnerismo. Yo creo que en cuatro años todo lo que habló en contra de la casta y todo, él va a estar en el mejunje de la casta, amigos de uno, del otro, tirando para adelante, hicimos una alianza. Y esta medida estratégica de Macri de quitarle todo el apoyo del PRO, porque, a ver, vamos a llamar las cosas por su nombre. Cuando un político te dice acompañamos, pero no estamos con él, no te están acompañando. Yo creo que acá le sacaron los botes salvavidas y le dijeron navega solo o vení a hablar con nosotros. Si habla con nosotros, le van a cooptar el gobierno. O sea, le van a poner gente del gobierno para manejarle un poco la situación que es fea. Y si no habla, Javier, con su hermana y los que van a comer olivo y los cuatro perros, va a tener que pactar con algún partido con estructura. Y acá hay dos partidos con estructura que quedan vivos, porque el radicalismo murió y Lustón no representa a nadie. Queda el kirchnerismo y queda el PRO. Con el kirchnerismo todavía no empezó a dialogar, pero con el PRO ya se enojó. Esta es la verdad de la... Mire, yo, si no hubiese pasado lo que pasó hoy, que se lo dije el lunes o el viernes, el jueves, yo decía, mirá, este habla bolude ese, es uno más de lo que habla pavada, cansada. No, yo le vine contando porque estoy hablando con la gente. El PRO está enojado con Patricia Burles y con Milley. Terriblemente enojado, pero no es de ahora. Es de cuando ganó, donde tenía que poner a Ritondo en el lugar de Menem y tenía que poner a una gente importante del PRO en algunos cargos. Y salió desesperado, no escuchó el viento y empezó a poner gente que le parecía a él. En la política nunca tenés que poner lo que te parece a vos. Siempre tenés que dialogar con el enemigo y con el socio para ver cómo reparten el botín. Es pirata. por eso me da mucha vergüenza esto. No le quiero pegar a Javier. Sería el último en pegarle porque lo voté, porque lo quiero. Es más, me tuve que ligar un montón de puteadas en su momento por decir públicamente que lo votaba. Es más, hasta tuve que ligarme las puteadas bien, caballerosamente, de algunos Kirchneritas, algunos Peronitas, de Sergio Massa, porque, bueno, porque yo les saqué la mano directamente para apoyarlos. A ver, si nos entendemos. Acá nos jugamos enteros por él. En un canal donde muchos se fueron diciendo que estaban prohibidos porque hablaban. No, yo públicamente hasta llegué a decir un día que también malinterpretaron porque son bastante mierdas con los trolls y esto. Cuando yo le dije a Milei que me dijeron uno de él, el bobo este que tenía en la matanza, que yo era un viejo meado, ensobrado de la reta. Bueno, ahora voto a Massa. Yo soy un viejo... Claro, es verdad. Si soy un viejo meado, ensobrado de la reta, te voy a poner el voto a vos, boludo, para que sea intendente. Yo, alma de cornudo, lo tengo. Y, bueno, me putearon las redes porque dije, voto a Massa. Después dije, nada, no me entendieron. Voy a votar a Massa. Me putearon las redes porque, te putean. Ahora me putearon porque yo fui dos veces a la quinta pero no fui a buscar sobre. Aclaro todo esto para que vean la mierda que hay también en los trolls. Cómo se maneja el imaginario colectivo, cómo se maneja el pensamiento de la gente y te lo van llevando para donde quieren. O sea, que evidentemente vivimos bajo una extorsión permanente de los ciudadanos. Vivimos bajo una extorsión permanente de los ciudadanos. Extorsionan que te castigan con la guita, te extorsionan que si votás a los otros de inflación, te castigan que si me votás a mí hay guerra civil. Hoy decían a Feynman le mandaron una carta documento a un sindicato porque dijo algo de golpe de Estado. No dijo eso. El sindicato vive diciendo en Plaza de Mayo que se vaya, lo queremos afuera, que se vaya a este presidente. Algunos hasta dicen hay que matarlo. ¿Qué dijo Feynman? Nada. Ustedes dicen en Plaza de Mayo y cuando alguien dice que el presidente se tiene que ir, es un golpe de Estado. Como lo dijo Bonafini en su momento de Macri. Como lo dijeron siempre. Chicos, no mean agua bendita. Y a ver, ¿hasta dónde llega el golpe de Estado y hasta dónde llega la quija popular? A mí no me jodan que al otro día de ganar mi ley llenaron la plaza de gente porque tenían hambre. ¿Qué aguantaban? ¿24 horas? Era golpe de Estado. Están porque está la otra cara. La oposición está tratando de sacar al presidente desde el día uno que llegó. Y ahí lo defiendo mi ley. Es difícil gobernar con ustedes, hijos de puta. Es difícil. Se le hizo difícil a Macri. Hasta Alberto traicionaron. Hasta Alberto Fernández lo hicieron mierda. Que si no hubiera sido por el kirchnerismo, Alberto Fernández hubiera sido un presidente mediocre. Pero pacífico. Pero lo destrozaron. Se le cagaron de risa, lo humillaron y le hicieron mierda. ¿Quiénes hicieron mierda al kirchnerismo? ¿Alberto? El kirchnerismo. ¿Quién hizo mierda a Macri? El kirchnerismo. ¿Y quién quiere hacer mierda a mi ley? El kirchnerismo. O sea, si no gobernamos nosotros, no gobierna nadie. A ver, si no nosotros podemos... Mirá lo demócratas que son estos turros. Podemos perder en la urna, pero ganamos en Plaza de Mayo. No importa qué ganes. Igual, me metiste tres goles, te gané yo cuatro a cero. Es así. Trucho, trucho, trucho. Y esto también es verdad. Por eso le pido a Javier que no rompa los huevos y empiece a gobernar, porque lo podemos defender hasta un punto, pero no nos vamos a inmolar con él. Porque si sigue haciendo alguna cosita, el día de mañana, cuando llegue el momento, ni Macri, ni Ritondo, ni Javier, ni el Papa, lo van a ir a defender. Por eso sabemos que en frente no hay un opositor. Hay un partido golpista que aunque no lo diga en sus entrañas y en Plaza de Mayo, y no es acá el kirchnerismo, acá es los 30, 40, 50 mil turros que piden. Hay que sacar Ebe Bonafini, Carlotto y compañía, que ahora está callada Carlotto, está silenciada atrás de la piedra esperando que pase la mosca, porque es así. Entonces, realmente, este es el análisis de lo que pasa en el país. La realidad, la cosa no está bien. La realidad, plata no hay. La realidad, está bueno que no haya plata tres meses, ya vamos para seis, y la realidad es que cuando alguno te dice hace seis meses que está, hermano, es una eternidad seis meses. Ya tendría que estar mostrando algunas cositas que nos muestra. Si el único problema que tiene Javier Milley es la inflación, bueno, que se ponga de ministro de Economía y ponga a alguien a gobernar, porque el problema nuestro es la inflación, pero también es el hambre, la desocupación, la cantidad de gente que todos los días queda en la calle, las pymes, las fábricas de sierras, los industriales que están de culo, ¿eh? ¿No es cierto? Me parece. Por eso quería hablar de esto hoy en la editorial. No se enojen, no me manden los trolos a pegarme, no me digan lo que no dije, ni tampoco me inventen un enano desnudo en un baño. juguemos con las cartas como yo de frente. Hay que abrir los ojos. Si el gobierno hubiese todo bárbaro, yo no estaba acá arriba. Porque no tenía nada que decir. Mientras la cosa esté así, yo voy a seguir hablando. Y por favor, dejá de escuchar ópera, dejá de escuchar al barbero de Sevilla y poné la barba en remojo. Ponéte a gobernar, te vamos a acompañar todos, pero no queremos John Lennon. No queremos John Lennon. No queremos un estandapero. Queremos un presidente que no lo quiera el mundo, que lo quiera el pueblo. Y día a día, me estoy dando cuenta, por la calle, por la gente, por lo que era la clase media, ya está la verdad que no era lo que esperaba. Cuando en la Argentina te dice la gente en la calle no era lo que esperaba, no esperes nada de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.